Salvemos lo que queda de mundo Buenas noches Esta frase yo la escuché de un chamito de 17 años de quien hablaré un poco más adelante y uno dirá, oye este cura si es pesimista Salvemos lo que queda Yo quisiera hablarles de esta perspectiva en esta noche tan especial porque cada uno de nosotros puede salvar lo que queda en la medida en que puede entender qué sabe, qué puede y qué quiere Muy distinto es que yo sepa muchas cosas para salvar el mundo yo tengo que salvar mi matrimonio de alguna manera eso usted lo sabe pero a lo mejor usted no puede porque usted es como una piña debajo del brazo y usted es como decía un profesor que tenía en el seminario inmamable, impasable y aunque usted sepa que tiene que salvar el matrimonio usted mientras no cambie su carácter su manera de ver el mundo no va a poder y como tampoco quiere tanto porque para qué para qué seguir con ese dicho lo que sabemos lo que podemos y lo que queremos repito salvemos lo que queda de mundo Hace un tiempo no tanto en este mismo año en febrero conocí a un chamito Antonio que pueden mirar él yo le escribí una cosa escribí su historia y lo titulaba como el héroe sin zapatos Antonio es un chamito de 17 años su papá había muerto tres años antes de que yo lo conociera por diabetes su mamá sobreviviente de cáncer un hermano mayor que había sido asesinado en el barrio en donde él vive dos hermanos morochos pequeños la mamá vende café cerca de una farmacia en Aguanagua Antonio aparte de sus estudios estudiaba quinto año en un colegio popular de Aguanagua tiene que empezar a trabajar y se iba todas las noches después de salir del liceo porque estudiaba en la tarde se iba como vigilante a una residencia en mismo Aguanagua después de pasar toda la noche trabajando llega en la mañana duerme un poco y vuelve al colegio pero se va cinco kilómetros caminando desde su casa hasta el colegio cinco kilómetros luego de regreso no tenía un gran sueldo tampoco y siendo menor de edad pues no podía pelear por sus propios derechos Antonio llega al departamento de orientación de su colegio porque ha perdido muchas clases y llega con esas heridas que tiene en sus pies sus profesores comienzan a ayudarlo y pensando que quiere simplemente desertar y que no quiere estudiar se dan cuenta de su realidad lo tratan lo curan ellos mismos todos los días le consiguen zapatos Antonio tenía que caminar con zapatos que le quedaban pequeños y por eso le salían esas ampollas a mí me piden que pueda ayudarlos yo con frecuencia voy a ese colegio me dice que conozca a Antonio que lo ayude que está muy triste y cómo no estar triste con esa situación que está viviendo yo simplemente fui a escucharlo como sacerdote que me gusta trabajar en los colegios en los distintos colegios de mi parroquia ese día llegué a mi casa escribí la historia de Antonio y la publicé en mi Facebook sin escribir ninguna palabra que dijera necesito dinero para comprarle zapatos a Antonio en menos de 6 horas en febrero de este año ya había 8 millones de bolívares en mi cuenta yo no había pedido ni medio pero había personas que estaban interesadas en ayudar a Antonio porque los había conmovido esa historia la compartieron 20 mil personas en mi vida he visto yo 20 mil personas juntas y publicaron algo claro me gané muchas personas que decían que era una mentira que era una historia irreal para yo ganar dinero pero Antonio era de verdad pero saben que pasó dinero más un muchacho no hace realmente a un superhéroe no hace realmente a alguien grande el dinero no lo es todo saben que pasó con Antonio lamentablemente a pesar de que conseguimos comida para su familia en un mes después de yo haber escrito su historia había una persona de Estados Unidos que mensualmente depositaba una beca para Antonio y que Antonio no tuviera que trabajar más y así poder dedicarse a estudiar en la parroquia dedicamos a una profesora que pudiera atenderlo que pudiera ayudarlo a mejorar sus notas porque iba muy mal pero Antonio confiaba en una cosa que había aquí en Venezuela llamada la batalla contra la repitencia él creía que al finalizar el año sencillamente esa batalla contra la repitencia iba a volver y pasar todo y se graduó y felices eso no ocurrió y Antonio está en este momento repitiendo quinto año para mí fue de mucha frustración porque yo dije yo le conseguí ropa le conseguí comida hizo retiros en mi parroquia lo acompañamos pero eso no bastó ahí podemos entender entonces que el dinero la asistencia no hace que una sociedad sea diferente es necesario mirar un poco más allá por eso los pobres no deben ser vistos como problemas los pobres deben ser entendidos como garantes de su propio desarrollo como un socio que tiene que entender su realidad su dolor su empobrecimiento según las circunstancias que sean según el origen que sea y darse cuenta de que ellos deben tener el valor en sí mismos pero apoyados por supuesto en otras personas que le puedan servir como como muletas para que ellos puedan luego desarrollarse y ser los protagonistas de su propia historia y siendo de su propia historia también de una sociedad por eso surgió un programa llamado formando héroes con toda esta cosa de los superhéroes hoy en día yo no sé cuántas películas tenemos que hablan de superhéroes y como los adolescentes tienen muchas capacidades y les gustan estas cosas y bueno vamos a ponerle ese tema reunido con el equipo de muchachos que me acompañan en mi parroquia diseñamos este programa ¿qué buscaba? primero descubrir mis superpoderes en esta primera etapa el muchacho puede mirar en lo profundo de su vida en su historia cuáles son los factores de riesgo factores de protección personales que tiene y entonces entender quién es tratar de perfilar más o menos qué puede hacer de que es capaz para poder empezar un camino luego había que acompañar a estos muchachos y no solamente con ideas sino también ayudarlos a desarrollar nuevos poderes hoy nuestros muchachos nacen como en su código genético con redes sociales y yo en seis horas si había conseguido una cantidad de dinero que era grande para poder ayudar a un muchacho que estaba haciendo cosas extraordinarias ¿por qué no también motivar a estos muchachos a usar las redes sociales y usar nuevos emprendimientos crear nuevas situaciones y que ellos pudieran divulgando lo que hacían conseguir fondos que ayudaran a ayudar a otras personas el fondo me ayuda a mí para descubrir yo ayudo a mi sociedad el chamo además tenía que empezar y lo veíamos no basta simplemente de querer transformar algo que puede ser como muy ajeno sino también debíamos desarrollar habilidades blandas incorporamos en el programa oratoria liderazgo afectividad cómo controlar las emociones cómo mejorar mi relación con mi familia ser felices con lo que tengo con lo que soy eso había también que desarrollarlo porque nuestra sociedad puede formar ingenieros puede formar médicos pero no gente vemos miles de profesionales en el país pero no personas vamos a salvar lo que queda vamos a mirar a esos muchachos y emplearlos desde el desarrollo de sus propias capacidades descubriendo nuevas habilidades a otro mundo y no se puede mirar un superhéroe si no tiene un lugar en donde desenvuelva en donde desarrolle sus capacidades a esta etapa a este momento lo llamamos la batalla el combate y no se trata de ir a la batalla volando como Iron Man no se trata de ir a la batalla lanzando cosas raras como Spiderman no se trata de tener una fuerza sobrenatural como Hulk miramos un patrón un poco diferente el superhéroe por excelencia de la televisión el chapulín colorado porque su escudo su fuerza lo que lo representa es su corazón el chapulín colorado le da miedo es torpe se equivoca pero es un apasionado es un valiente en medio si lo hago y si lo hago pero lo hace al final y todo se termina resolviendo si estos héroes tienen como escudo como fortaleza su corazón podrán descubrir las batallas que vengan podrá venir lo que sea y ellos mirarán nuevos rumbos aunque les den mucho miedo para desarrollar lo que hay y lo que queda les hablo de Pedro les dije que Pedro fue el que escribió eso de salvando lo que queda de mundo a Pedro lo conocí yo en el colegio yo soy profesor en uno de los colegios de la parroquia y lo que un cura puede dar religión da religión pero en medio de eso siempre he querido como mirar por los valores de los muchachos sus propias herramientas como poder entender a un Dios que le ama profundamente a un Dios que le da un sentido a su vida pero que esa vida tiene que concretarse esa vida no es simplemente pajarear y rezar y decir Padre Nuestro y ya todo se resolvió Pedro músico diseñador gráfico deportista un hijo extraordinario el mejor de su salón el mejor promedio del colegio recibió muchísimos premios mientras estuvo en su colegio cuando tenía su novia era una parejita extraordinaria y me gustaba mucho verlos el tipo más brillante para tener debates entre pasillos un chamo que tenía ideas pero Pedro el 8 de febrero del 2017 sufrió un derrame cerebral y el 17 de febrero del año pasado falleció siendo el tipo más extraordinario de su colegio y todo el mundo pudiera decir ¿por qué? todavía su nombre suena con altura en su colegio y en cada misa lo recuerdo junto a otros muchachos que lamentablemente también he tenido que ver morir por cosas también increíbles uno pudiera decir padre ¿y qué salvó Pedro? ¿saben algo? Pedro era bilingüe porque aunque no tenía dinero su familia para poder pagarle su curso de inglés él vendía donas en el curso para poder pagar su mensualidad Pedro no veía obstáculos con 17 años había desarrollado habilidades tremendas y hoy por hoy Pedro brilla en la vida de quienes lo conocimos y hoy se los presento también a ustedes hoy aquí de hecho nos acompañan su mamá y su hermana porque Pedro aunque Pedro no pudo graduarse de bachiller el año en el que yo le daba clases fue cuando Pedro falleció yo les puedo decir algo Pedro salvó lo que queda de mundo en la vida de este cura porque con él y con el ejemplo de muchos otros adolescentes que también he estado acompañando he entendido que esta vida vale la pena aún cuando haya adversidades y que hay que levantarse para construir una Venezuela en donde todos sumen de acuerdo a sus propias capacidades a sus talentos a su historia a su familia yo les invito a ustedes súmense con sus talentos con su cariño con sus valores con lo que puedan con lo que sepan con lo que quieran transforme usted también lo que pueda seguiremos con estos adolescentes es un proyecto que apenas comienza formando héroes pero estoy seguro que si podemos nosotros seguir sumando a una sociedad que necesita el valor de todos el trabajo de cada uno salvemos lo que queda de mundo y Venezuela y la tierra toda será diferente buenas noches gracias